México rompe relaciones con Ecuador por irrumpir en su embajada usando fuerza policial, violando el derecho internacional. Así es. Roberto Canseco, funcionario de la Embajada de México, fue agredido por fuerzas policiales de Ecuador cuando trató de evitar que se llevaran al expresidente de ese país a quien habían otorgado asilo diplomático en la Embajada Mexicana. Esta noche la Policía Nacional de Ecuador entró con vehículos blindados a la Embajada de México en Quito. Se reporta que fue capturado el ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de corrupción y de tener vínculos con el narcotráfico por parte del gobierno de Ecuador. Así lo ha señalado. En ese contexto a AMLO le había otorgado asilo político y se preparaba su rescate para llevarlo a México. Así lo señaló Alicia Bárcenas, canciller mexicana. Y también esta funcionaria pública, indicó que nunca pensamos que Ecuador se hubiera atrevido a violar el derecho internacional y los acuerdos de Viena. Es de comentar que el gobierno de Ecuador, encabezado por Daniel Novoa, viola el artículo 22 de la Convención de Viena, que señala y regula las relaciones diplomáticas. Así lo indica el artículo 22, que los locales de las misiones diplomáticas, obviamente, son inviolables. Los agentes del estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Y sobre estos lamentables acontecimientos internacionales, donde entran en crisis las relaciones de México y Ecuador, Claudio Chembaum señaló, la irrupción en la embajada mexicana en Ecuador es una flagrante violación de la Convención de Viena. Es una afrenta a la diplomacia y al derecho internacional que es inadmisible. Y abundó, que expresaba toda solidaridad y respaldo al presidente López Obrador en la defensa de nuestra soberanía. Totalmente inaceptable. Esto no puede ser. Es la barbarie. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia para un estado. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No. Esto es totalmente fuera de toda norma. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble.